El haber logrado una coincidencia entre el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano a través de nuestras dirigencias nacionales y aquí también las dirigencias locales, pues fue un gran avance. El poder haber coincidido en empoderar a un candidato ciudadano o una candidata ciudadana también para motivar la participación hacia el gobierno del Estado, también fue un acuerdo muy importante. Entonces, ahora tenemos una gran responsabilidad. Seguramente estaremos generando la estrategia para saber cómo vamos a darle resultados a los ciudadanos, pero yo creo que lo más importante es precisamente la responsabilidad que tenemos como dirigentes de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano de llevar a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Entonces, hay una gran expectativa a través de los ciudadanos y las ciudadanas de Morelos de poder sacar adelante a su Estado y yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad, la vamos a asumir porque los dirigentes de los partidos políticos tenemos una gran tarea y yo creo que hemos logrado buenas coincidencias. Así que lo principal que tenemos que ponernos de acuerdo es que a la candidatura llevemos a un hombre o a una mujer que sí quiera asumir la responsabilidad de sacar adelante al Estado de Morelos. Y en este tenor, ¿cómo se estarían dando las condiciones? ¿Quién sería la pelea? ¿Con quién estaría peleando Movimiento Ciudadano y Acción Nacional? ¿Contra quién? ¿Del PSD, el PT y Morena? ¿O contra el PRI y Nueva Alianza o los otros peleantes? Bueno, yo creo que cada uno de los partidos políticos y de estas coaliciones que se han ya formalizado pues querrán llevar a sus mejores candidatos o candidatas. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea de llevar a nuestro mejor candidato o nuestra mejor candidata pero siempre de la mano con la ciudadanía. Lejos de pensar con quién podríamos pelear o no, yo creo que lo que me gustaría decir es que lo que queremos llegar a hacer es a dar buenos resultados. ¿Cómo va el doctor Coronato? Muy bien, el doctor tiene una gran trayectoria, es un hombre muy querido por los ciudadanos, por las ciudadanas morelenses. Es un hombre que ha tenido una trayectoria muy importante en cada uno de los espacios donde él ha participado, ha hecho un excelente trabajo. Él ya fue diputado por un diputado externo, un diputado ciudadano a través del Movimiento Ciudadano en esta apertura que nosotros tenemos en nuestros estatutos y la verdad es que hizo un excelente trabajo. Ha sido de los mejores diputados federales que el Estado de Morelos ha tenido y yo creo que esa responsabilidad que él asumió en su momento y de la cual dio excelentes resultados, pues se genera que motivemos o que sigamos motivando su participación. Yo creo que el Estado necesita mujeres y hombres con la probidad con la que él cuenta, con la honestidad y con las ganas de trabajar, así que seguramente estarán en un espacio importante tomando decisiones a favor de los morelenses.